El logo es de una compañera de aquí de Lanzarote. Sí, hombre, ¿sabes qué pasa aquí? Este es el grande. Empezamos a hacer la información de lo que se iba a contar, descubrimos una cosa insólita, y es que esta habitación, esta galería, la convivencia tan profunda que hay entre los portugués y los canarios. Y de pronto empezamos a ver, ay, mira, portugués, portugués, canario, anda, canario, César Manrique, portugués, vecito Coelho, David Almeida, y este, ni portugués ni canario, de Baleares, pero hecho en Lanzarote por la tierra de Lanzarote y los colores de Lanzarote. Me quedaba muy bien, hay alguna cosa que no es en Lanzarote ni portugués, pero me quedaba muy bien. De aquí valoramos, y que va a estar guardada en una urna, pero hoy por deferencia la tenéis ahí, porque la urna no ha llegado, es este Cristo yacente que José de la Mago adoraba. La casa está tal cual estaba. Y entonces, bueno, pues está todo tal cual. Y ahora vamos a pasar al primer estudio, escritorio despacho de José, esta, oh Dios, era, esta era su silla. Y esto, que solamente podéis ver por fuera, era el original que José de la Mago estaba escribiendo. Es una carpeta de descripción, el contenido está dentro. Hay una cosa aquí que os puede llamar la atención, piedra de distintas partes del mundo donde ha ido, de Timor, de Asteal, de Machu Picchu, de lugares que por alguna razón tenían un significado especial, normalmente emocionante o emotivo desde el punto de vista de que había seres humanos que estaban trabajando por su dignidad. Por eso era importante Timor, o por eso era importante Chiapas. Hay esta piedra que era de Asteal, de un lugar donde mataron a 40 personas. José decía que era un hombre, un hombre crucificado, doblemente crucificado. El hombre que lo hizo, que era un hombre que había sufrido mucho durante la vida, el hombre crucificado, y él lo tenía siempre sobre la mesa. También he gustado muchísimo esta cosa que seguramente no podrá quedarse aquí porque es muy fácil de que alguien se la lleve. Y vamos a ver, pero hoy en deferencia está. La contemplación de este dibujo hecho por un profesor de matemática de origen al discurso del Nobel, es el abuelo abrazado a un árbol cuando se vio a su morir. Estas son las torres del convento de Mázara, un día de mucha niebla, parece que las torres vuelan. Ese es un eslibris que hizo un artista rumano en un momento en que Rumanía estaba pasando una situación dificilísima. Y el hombre se consolaba leyendo Salamago y le hizo ese eslibris. Y bueno, Tolstoy, Joyce, Kafka, Prus, Lorca, Javier. ¡Chica, guapa! Un periódico, un periódico original y la cura. Vamos a visitar. Vamos a visitar. Entonces, aquí estos cuadros, están basados en estas dos paredes. Esta y aquella en la obra de José. Este es el arranque de... Aquí es donde el mar empieza. El arranque del año de la muerte de Ricardo Reis, el poema de Pesó y otro de Cesario Verde. Memoria de Pumá. Y este es de Isla Reis. Y que aquí es una novela del convento. La princesa María Bárbara regateando, que luego sería reina de España. Como veis, hay unos indicativos, de repente se pueden visitar. Porque hay pequeñas cosas. Tiene obra de Bartolomeo dos Santos, que murió recientemente, de Isla. Y esta es una fotografía que nos preparó Miguel Arón hace poco tiempo. Ahí tenemos una cosa de Tomar, o de Álvaro Cisabiena. Y sobre todo, café portugués. Y las mañanas, sobre todo, para él trabajar aquí, eran fascinantes. Luego había dos personas que trabajaban fuera y le proporcionaban, por ejemplo, la documentación que necesitó para el viaje de elefantes. Este viaje se le regaló en un momento que él estaba muy enfermo. Fue su cumpleaños. Y la editorial de Alfaguara se lo llevó a una fiesta que le hicieron y a la que él salió del hospital, fue a la fiesta y volvió al hospital. Y eso, junto con otros momentos similares de su vida, le pudo haber costado carísimo, le pudo haber costado la vida. Hay un capítulo del libro que yo creo que está narrado, que la llamada, la urgencia de ese elefante, le animó mucho a seguir escribiendo y a no morir su. Hay agendas por aquí y guías del recorrido que tenía que hacer el elefante o del recorrido de los libros y todavía hay documentación por aquí que no hemos querido tocar, que probablemente habrá que tocar, pero que está tal como él la tenía. Los últimos libros que tenía sobre la mesa son tal cual. Incluso hay una tarjeta que le llegó, está aquí y no la he quitado tampoco, de un amigo suyo, de Eduardo Lorenzo. No podemos saber lo que dice porque no podemos entender la letra. Porque nadie entiende la letra de Eduardo Lorenzo, creo que hay dos personas nada más que la entiendan. Pero la tarjeta de momento, yo la voy a dejar aquí y luego la guardaré. José Salamago fue incinerado con un libro memorial del convento donde Eduardo Lorenzo había escrito algo que yo no sé qué, no sé, porque me dijeron no lo miraste y dije, quise ser discreta. Si le había escrito él, yo no tenía por qué leerlo, pero en el fondo es porque sabía que aunque lo leyera, no lo iba a entender porque no entiendo su letra. Gracias.